Si tú sientes que la pena te agobia Como soga el cuello no te dejan respirar Te ubicarás al lado de la banda Cacada y melodías, derecho la manda al mar Los sentimientos y emociones inunden el cuerpo La alegría se desborda por doquier Sentirás que el corazón se te acelera Porque él festeja por cada pena que se vuelve Escucha el redoblante que lo acompaña ese bombo Al lado de ese platillo se siente la percusión Se escuchan trompetas, bombardino y el trombón Carinetes que emoción que nos hace motivar Y sale un grito que retumba por los cielos Por aquellos que se fueron, nos llamamos guapirrear Guapirrear mi amigo que la vida es una sola Y es un cabito de vela, no se sabe su final Guapirrear mi amigo, un guigoza cada momento Que solo queden retos, hay de vela y de sudor Y goza al amigo de bailar, nadie se ha muerto Porque a gritos pide el cuerpo que lo llene de pasión Porque elías, el martín de Villadiego David y José Sánchez, mi sobrino del alba ¡Sí señor! Me corre el pueblo en la original de Montería Con lindas melodías que nos hacen suspirar Se escuchan canciones llamadas tres clarinetes Son un deleite si se sabe interpretar Ya huele el bagre lo mismo que el racata Solo te piden que deportes de emoción No te preocupes, nadie te criticará Porque malentón se harán en rechazar nuestro folclor Que se escuche el canto de aquella interpretación Imágenes, la canción de poesía y de sentimiento Se escuchan borradores y huele a pólvora quemar Y verás que no era nada que mataba tu ilusión Y sale un grito que retumba por los cielos Por la pena que se fueron, nos llamamos guapi real Guapi real mi amigo, que la vida es una sola Ella es un cabito de vela, no se sabe su final Guapi real mi amigo, y goza cada momento Y que solo queden retos, hay de vela y de sudor Y goza el amigo, de bailar nadie se ha muerto Porque a gritos pide el cuerpo que lo llene de pasión Y que solo queden retos, hay de vela y de sudor